Buenos días, ¿Cómo están? Bienvenidos a una sesión más de nuestro podcast, ¿No? Conquista tus sueños, y aquí el día de hoy aquí con mi querida Miriam y Marlene, ¿Cómo estás Miriam? Muy bien, bendito Dios, muy muy bien, aquí emocionada con todos los tips que les vamos a pasar el día de hoy. Sí, ya sé, tú Marlene, ¿Cómo andas? Buen día, lista, contenta aquí, esperándolas para platicar, tráiganse la malteada, chicas. Tráiganse la malteada, cafecito, aquí yo ya café, es que para mí ya son las, las doce, oigan, con esto del cambio de hora, a mí yo ya desayuné, ya este, me imagino que a lo mejor ustedes, pero bueno, Miriam ya va a cenar, ¿No? Literal. Sí, yo estoy con un vaso de agua, porque yo ya, son las cinco de la tarde. Ya, ya comió, ya al rato cena, o cualquier otra cosita, pero bueno, es muy contenta de poder estar aquí con ustedes, y queremos platicarles algunos, algunos consejos, ¿No? De tips que nos han funcionado para, para poder tener un cierre exitoso, ¿No? Si tú estás dentro de la compañía, pues sabes que te, cada tres semanas, ¿No? Tenemos nuestro cierre de, de, de catálogo, y la intención de, de estos cierres, ¿No? Pues es que en cada uno de ellos podamos ir aprendiendo, podamos ir avanzando poco a poco, ¿No? Pero a veces como que nos confundimos, ¿No? Y, y, y creemos como en un, en un principio, el crecimiento se va dando de una manera natural, llegar a un tres por ciento, llegar a un seis por ciento, pues son brincos pequeños, creemos que lo mismo va a suceder cuando yo llego a un, ya un nivel de liderazgo, ¿No? Como un manager doce por ciento, quince por ciento, ahí realmente ya requiere que nosotros estemos tomando nuestro negocio en serio, ¿No? Para poder dar el siguiente nivel, y yo veo siempre acervando, ¿No? Lo comparo mucho porque todo el tiempo está trabajando por metas del mes, o sea, me imagino, no sé, tu esposo también, no me imagino, miren, pero es la meta del mes, o sea, tengo que hacer una reducción de inventario de tantos millones de dólares, las ventas se tienen que dar en tanto, el envío, o sea, todo tiene demasiados métricos, ¿No? El pobre hombre, todo, todo estresado, pero se tiene que trabajar sobre una meta muy clara, muy específica, y, y la meta no se mueve, ¿No? O sea, lo diferente, ¿No? Que con ellos, ¿No? Pues es que, oye, no cumple la meta, y tu trabajo está en juego, o sea, tu trabajo está en juego, ¿No? Te me vas, en tú, con tu esposo, imagino, Marlene, también la tienda, tienen que tener metas de venta, o sea, la tienda no va a estar ahí, Dios quise, de chula, ¿No? O sea, todos tenemos una meta, entonces, en nuestro emprendimiento, es igual, ¿Sí? Es igual, ¿Qué queremos lograr, y qué tenemos que hacer para que eso se dé? Antes de, de pasarles la palabra, me acuerdo que cuando recién iniciaba yo, me, eh, eh, todavía me duele el corazón, ¿No? Porque Servando me dijo, o sea, todavía no, no estaba él muy de acuerdo que hiciera Jory Flame, entonces, entonces yo siempre estaba estresada, ¿No? Porque era de que el clásico veintiuno que una vez era veintiuno y el otro catálogo era seis por ciento, o sea, unas cosas de, o sea, súper así, y me, y me acuerdo que me dijo, bueno, es que ¿Cuántos durmientes tienes? Y yo, o sea, tenía como cuatrocientos durmientes, o sea, una cosa así, tremenda, me dijo, no me digas que no puedes reactivar a diez, y yo me quedé así, dije yo, no, pues sí, o sea, tienes toda la razón, o sea, no lo estoy haciendo, es porque es mi culpa, ¿No? O sea, literal, ¿No? Y ya de ahí mejor me cayé, ¿No? Dije yo, tienes toda la razón, o sea, es mi responsabilidad de hacer que realmente las cosas sucedan, así que tú, ¿Cómo, cómo ves esta parte tú desde el cierre, Miriam? Sí, o sea, tienes toda la razón, porque esto es un negocio, o sea, y y el negocio va a ir también como tú deseas que vaya, o sea, lo planees que vaya, porque como dices tú, si si tú desde el primer día de de catálogo no sabes exactamente hacia dónde vas, qué es lo que quieres lograr, si quieres conservar tu nivel, si quieres ir más allá, cuánto reclutado vas a tener, a cuánta gente le vas a antojar que vuelva a ser el pedido a reactivar, pues entonces no sabes para dónde vas, o sea, en realidad, y si tú no sabes para dónde vas, pues no vas a tener esas acciones específicas, que no son difíciles, en realidad, es hacer una llamada, incluso hasta se la pasa uno padre, mandar un mensaje, volver a contactar a la gente, o sea, lo disfruta uno, la verdad, porque estás en contacto con la gente, pero hay que hacerlo, entonces, si nosotros no llevamos una agenda, algo tan sencillo, como una agenda, donde pongas incluso hasta contactaste a alguien, y te dice, ah sí, pásame el catálogo, poner en la agenda, en tres, cuatro días, volverás a dar seguimiento, para ver si se le antojó algo, porque si no, le mandas el catálogo, y luego lo dejas ahí, veinte días, y el día último, dices, oye, ¿qué te pareció el catálogo? ¿qué vas a pedir? Cuando, oye, cuando ves que te faltan puntos, ahí ya andas pariendo cuates, ¿no? Exacto, sí, sí, pero pues es un negocio bien noble, a ver, ¿tú qué piensas, Marlene? Oye, es que ahorita se me ocurrió una frase, que la verdad dije, sí, cierto, un negocio sin planeación va directo a la perdición. Ándale, ahí está, ahí está, ya que hasta rimó y toda la cosa. Es que de verdad, hay veces que, yo me acuerdo en mis inicios también, que Fahín siempre nos ha dicho, es que la planeación, no le tengas miedo a la planeación, ahora es la matriz, ¿no? Que es lo que vemos ahora más fácil, y sí da miedo porque ves la realidad, pero al ver la realidad, te das cuenta de los pasos que vas a ir haciendo diarios, ¿sí? Constantes, para ver el resultado, porque si no planeas, pues ahí ya te quiero ver el viernes veintidós de marzo, que por cierto es cierre, chicas. Toda loca, toda desquiciada, porque no logras los puntos que necesitas. Y la gente huele la desesperación, Fabi. Toda la gente, o sea, tú la buscas en viernes de cierre y no te vas a estar. O sea, nada más quiere mis puntos, ¿no? O sea, la gente no es tonta, la gente ya lo sabe, ¿no? Exacto. Y comentas un punto importante, ¿no? O sea, nos da miedo yo, ese ciclo, ¿no? De depresión o no sé cómo llamarlo, de frustración o de, no sé, no, es muy común, ¿no? Como inicia, yo creo que nadie, ¿verdad? Inicia una campaña sin decir, ¡ay, ahora sí, ahora sí voy a ganarme los premios y ahora sí voy a hacerlo todo y ahora sí, ahora sí, ahora sí, ¿no? Y pasan, no sé, dos horas o dos días a lo más y ya esa persona ya ni te contesta, habían quedado en algo y ya ni participa, nunca la ves presente en los grupos. O sea, y en semana tres empieza, ¡ay, es que no, es que la gente, y es que no! Agua, o sea, es que yo, o sea, es que en realidad soy yo que la que no está asumiendo la responsabilidad del negocio que tengo en mis manos porque vemos solamente lo que estamos ganando hoy, ¿no? Que eso es algo que a mí también se me quedó muy claro, no me acuerdo a quién se lo escuché, y dice, tú tratas este negocio por los 80 pesos que estás ganando hoy, por los 500 pesos que estás ganando hoy, por los 1000 pesos que estás ganando hoy, pero no estás viendo todo lo que puedes construir, ¿sí? O sea, lo tratas como que te da 80 pesos de ganancia porque eres un 3%, valóralos, ¿verdad? Agradecelos porque los vas a multiplicar. Este negocio es como el centavo mágico, o sea, que se va multiplicando por sí solo, o sea, así de mágico, ¿verdad? Pero tienes que hacer que suceda. Claro, hay que trabajarlo como cualquier otro negocio, y aparte, a veces nos confiamos porque como bien dices, aquí igual yo puedo decir, sí, es que quiero lograr tantos reclutados y quiero lograr tantos puntos en red y quiero ganarme tales premios, pero si no me los gano, nadie me va a correr, no pasa nada, no más claro, no voy a ganármelos y no voy a ganar dinero. Pero, ¿qué pasaría si de esto dependiera un salario y un trabajo de esos tradicionales y tu familia dependiera de eso? Te aseguro que cumplirías todas las metas, pero mira, al 200%. ¿Por qué? Porque tendrías miedo de perderlo. Entonces, esa flexibilidad hace a veces que no se valore lo grande que es este negocio y que sinceramente puede dar mucho. Y sí, al principio sí es cierto, gana unos 80 pesos, gana unos 300 pesos, pero se puede llegar a ganar 20, 30, 40 mil, 60 mil pesos, 100 mil pesos, lo que tú quieras. No más que sí, obviamente, conlleva más esfuerzo, más trabajo, más dedicación, más planeación y pues hacer crecer tu negocio, duplicarte, como platicábamos en otras sesiones, pues es tu franquicia, cuántas más vas a abrir, ¿no? Hay que aprender a valorar. Sí, yo creo que de ahí parte todo, ¿no? Cuando el día que tú aprendes a ver esto como un negocio millonario, como lo que es, como una tienda, como los negocios, ¿verdad?, que ahí los maridos manejan, o sea, ahí todo cambia. O sea, afuera nada va a cambiar, sino realmente tu responsabilidad, tu compromiso, tu disciplina de decir, oye, o sea, tengo un negocio, no puedo estarlo corriendo con números rojos todo el tiempo, o sea, necesitamos generar ganancias. Luego, aparte, aparte hay mucho que ganar ahorita, o sea, ponte una meta. Hay dinero en efectivo, hay premios por reclutamiento, hay miles de cosas que ganar, o sea, ponte una meta, de verdad, ahorita que estás a muy buen tiempo, ahorita que ya está por acabarse el catálogo y vamos a empezar catálogo 5, es el momento ideal para que desde hoy tu tarea sea qué metas vas a tener para el próximo catálogo, porque este ya se te fue, permíteme que te lo diga así como que lo lamento mucho, pues este ya, a ver qué alcanzas a hacer entre miércoles, jueves, viernes, si te urgen puntos, ya hoy contacta a la gente, hoy, ya no te esperen incluso a mañana, porque se ve uno muy mal contactando ya el viernes, el jueves, es hoy, ya la última vez que vas a poder contactar sin verte así como que quieres los putos. Aquí la parte es de, este, todavía podemos hacer, todavía puedes agarrar, aunque yo creo que si empiezas hoy, verdad, todavía puedes agarrar venta. Sí. Y eso te va a dar a ti una sensación de logro de que empiezas con el pie derecho, ¿no? Sería, a lo mejor ya la meta grande que tenía no la vas a lograr, pero sí podemos hacer algo todavía, puedo tal vez hacer un pedido adicional de 50 puntos, puedo empezar a hacer esas actividades para empezar mejor en catálogo 5, entonces hay mucho que podemos empezar a hacer, ¿no? Yo creo que, y de repente también nos mencionan mucho de que, bueno, es que tú porque no trabajas, o tú porque no sé qué, o sea, aquí todos tenemos miles de responsabilidades, tú, Marlene, que eres mamá, chofer, trabajo, todo lo demás, o sea, ¿qué actividades son claves para ti, por ejemplo, para que desde el inicio de campaña, ¿no?, que tú sabes que se tienen que dar para que puedas tener un buen cierre, ¿no? Yo digo que lo principal es checar con quién cuentas. Entonces, cuando ya eres líder, por así decirlo, que ya tienes un equipo grande, pues revisas a quién vas a estar desarrollando, interesarte genuinamente, de verdad, que aquí te vuelves psicólogo, te vuelves amiga, te vuelves, o sea, no nada más es, oye, tu meta que, oye, vas a llegar a tal punto, vas a llegar a lograr cuántos puntos, vas a ganar premios, o qué vas a hacer, no, es saber más allá para llegarle a la persona al sueño y que ella esté motivada en querer hacer el negocio. Ya de ahí, eso es lo principal, ¿no?, y ya de ahí, pues, ver las necesidades del equipo. Hay de todo, hay gente vendedora, hay gente consumidora, llegarle a lo que necesitan. Por ejemplo, yo tengo muy medidas a mis consumidoras, y cuando se quita en promoción algo que a ellas les gustó, rápido les recuerdo, porque normalmente no revisan el catálogo. Yo les puedo hacer listas de difusión, les puedo mandar mensajes, pero no es lo mismo que tú estés mandando mensajitos, por decir, a que le llegues directo a la necesidad de esa persona. Ahí es cuando de verdad ya te dicen, ay, sí, qué bueno que me dices, incluso me ha tocado, ay, qué bueno que me dices, porque ya me urgía. Y también a las vendedoras, llegarle en cuestión del dinero. O sea, sí checar lo más posible, desglosar tu red. Por eso es importante conocerla. No te voy a decir que conozco a todas, porque gracias a Dios siempre está entrando gente nueva, y a veces se te puede escapar a alguien. Pero a la mayoría sí tienes que conocerla, sí tenemos que conocerla. Y estar ahí para ayudarlas cuando algo se les ofrece, porque hay gente que quiere grabar pedido y no sabe, o se le olvidó hasta su número de socio, porque hay veces que son consumidoras y te dicen, oye, sí, está muy buena la oferta para reactivarme, pero no me acuerdo de mi número de socio. Entonces, o sea, con toda la calma del mundo atenderla, decirle, ah, no te preocupes, mira, tu número de socio es tal, te acuerdas cómo entrar a la página, y ya. O sea, es algo como que dar un servicio, es como si tú tuvieras, por ejemplo, en la tienda de ropa o de zapatos, que alguien entra y le preguntas qué estilo buscas y qué talla, ¿no? O sea, es lo mismo. Aquí es nuestro negocio de ayudarles, servirles. Claro, yo creo que mencionas algo importante, Mara, en la parte de conocer al equipo, ¿no? De tenerlos seccionados, por así decirlo, porque yo no le puedo hablar al consumidor o al vendedor como le hablo a un líder, ¿no? O sea, yo quiero que todo el mundo se gane los premios, ¿verdad? Que quiero que todo el mundo gane dinero y que todo, o sea, que en un punto todo el mundo cometemos eso, o sea, como que todo, ay, ándale, es que gana, mira a tu mamá, o sea, se nos gana la emoción, ¿verdad? O sea, hay que reconocerlo, ¿verdad? Porque queremos que también otros ganen. Pero si la persona no está interesada, lo mejor que puedes hacer es respetarlo. O sea, ¿a ti te encantan a Amanda Ovech? Perfecto, ¿verdad? Como dices, yo sé que cada tres, cuatro campañas le puedo estar recordando, oye, ahora te lo van a regalar esto, ahora este, o si yo sé que alguien, por ejemplo, tengo muchos que nada más les gusta el maquillaje ahorita de gotero, de Jordani Go, pues a todos les recordé, oye, viene el Jordani, viene el gotero, sí, 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 déjame comprar. Y ya de pasada se agarran otras cositas, ¿no? Pero es conocer, ¿no? O sea, bien los objetivos de tu equipo para poderlos ayudar de una mejor manera, ¿no? Yo creo que, y vaya, si no vas a terminar tú frustrada, porque a veces tú puedes decir, ay, es que de todas las personas que tengo, nadie quiere. Bueno, ¿y qué pasa? O sea, ¿qué pasa si solamente tienes consumidores? Está perfecto. O sea, mi tarea es ir a encontrar esos líderes. Sí, por ejemplo, yo, en el teléfono, cuando registro a la gente y checo así, por ejemplo, les gusta el labial Jordani Go, le pongo ahí también, o sea, el nombre y labial Jordani Go, porque así yo sé a quién contactar cuando salen las promociones, así como dices. Las del Omega, tengo también, Omega. O sea, hay gente que te busca por algo muy específico, el Omega, la textilina. O sea, yo sé a quiénes les tengo que recordar. Qué bueno, pensé que era la única loca que ponía etiquetas, pero no, ya hay que organizarnos, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Ahora, las actividades, algunas de las actividades, obviamente, claves, ¿no? Para que este negocio se dé o cualquier tipo de negocio se dé, pues como todo es la gente, ¿no? Un negocio sin clientes no existe. O sea, no va a crecer jamás. Entonces, yo creo que una tarea importante es todos los días tener el hábito de estar conociendo personas nuevas. O sea, todos, todos, todos los días. No todo mundo va a creer en ese mismo momento. Una se van a tomar la decisión ahorita, otras mañana, otras pasado. Pero si tú constantemente no estás trabajando en conocer gente nueva, agregar personas a tu lista de contactos, eventualmente, tú siempre vas a tener a quién invitar, ¿no? A quién presentar, o sea, a quién dar seguimiento. Y todo, y estarlas atrayendo a través de las redes sociales. Yo creo que hoy es un punto importante, ¿no? Pero cuando yo dejo de hacer este primer filtro, ¿no? Que es la prospección, ¿no? O de siempre estar hablando de tu negocio, es cuando las cosas empiezan a fallar. No sé cómo ven. Sí, sí, tienes razón. Y sobre todo eso que dices de estar antojando a la gente a usar el producto. O sea, que nos vean usando el producto, publicando en un estado de WhatsApp, o incluso en Facebook, tener una página activa, estar mandando mensajitos también, así como decimos a la gente que sabemos que les gusta tal o cual producto. O sea, antojarlos. Para que ellos también se animen a usar el producto. Ser producto del producto, muy importante también. O sea, hay que ser... Literal, somos las influencers de la marca. Aunque soy un papayazo. Pero tenemos que... Pero tú, tú, a ti como... Tú cuéntanos esa parte, Marlena. ¿A ti cómo te ha ido? Tú has logrado ahí mucho atraer a muchas personas, ¿no? ¿Con eso? La verdad me encanta lo de los videos. Se me hace mucho más fácil que andar en la calle, por ejemplo, volanteando o así directo. Se me hace que llegas más rápido a muchos lugares. Porque cuando tú haces videos, es en redes sociales. Entonces, puedes estar en muchos lados, en muchas partes de la República al mismo tiempo. Por eso es importante que le pierdan el miedo a los videos. ¿Que la vas a regar? Sí, pero es normal. Todos la regamos. ¿Que te va a dar vergüenza? Pues sí, pero te la aguantas cuando piensas que también hay dinero. Entonces, es importante que le perdamos el miedo. Y que sobre todo que no te des por vencida. O sea, ay, pues tuviste una vista y nadie te peló. Pues no te desanimes. O sea, no se trata de... O sea, agradecenla. Una me vio... Sí. No hacer dramas, Fabita. Bien, no tirarse al drama porque luego de pronto uno mismo se sabotea. Ay, no, ya nadie me peló, no me contesta, no me... Los mensajes no me leen, no me reciben la llamada, chalala. O sea, no, no es... La persona a lo mejor estaba ocupada, a lo mejor estaba con los hijos, estaba peleando con el marido, andaba en el tráfico, qué sé yo. Entonces, no tomar las cosas personales. Y pues es lo que yo les diría siempre. No te tomen las cosas personales porque a mí me pasaba. O sea, yo sí era de las que decía, no me pela porque no me quiere hablar. O sea, no, eso no va. Cuando tú eres líder tienes que entender que el negocio es... ¿Cómo te diré? Tienes que ser como, literal, como más ligerita en esa cuestión. O sea, tú cumples con dar la información, tú cumples con estar presente, con saludar, muy importante también saludar, no nada más decir, oye, ¿está esta promoción? No, o sea, hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? O sea, interésate y ya de ahí va saliendo, va fluyendo. Claro, sí, esa parte del no tomártelo personal es importante, ¿no? Porque luego uno a veces alucina, ¿no? Y la otra persona ni en cuenta y nosotros somos las que estamos acá todas entrincadas de que ni me habló, ni me dijo, ni me peló y ya casi que la bloqueo y la otra persona ni en cuenta, ¿no? Entonces, mi tarea, no, mi tarea es poder ayudar, poder servir, pero la otra persona también tiene que estar abierta a eso, no sé qué es lo que está buscando, entonces, escuchemos más, hagamos más preguntas, yo creo que ahí es donde vamos a poder encontrar más, más información para realmente cómo te puedo ayudar, ¿no? Y no nada más decir, vámonos al viaje y gánate los bonos y esto cuando la persona a lo mejor está interesada en bajar de peso porque tiene, no sé, le acaban de diagnosticar diabetes y le urge bajar de peso, ¿no? Pero yo en mi emoción, no quiero que la persona haga algo totalmente diferente, ¿no? a lo que ha de esa persona, entonces, escuchemos, ¿no? Tengamos paciencia y entender que esto va a tomar tiempo, ¿no? Entre más coherencia haya entre lo que tú publicas en tus redes sociales, entre la persona que eres, o sea, el puente de confianza se genera mucho más rápido, no se construye mucho más rápido con la otra persona, ¿no? Mi recomendación también sería es traten de, en las redes sociales tratemos de buscar un avatar, una persona, un cliente a quien estamos buscando si estamos hablando de mujeres arriba de 50 años, mujeres que están pasando por la menopausia, hipotiroidismo, algo, ¿para qué? Para poder ir encontrando tu comunidad que se siente más relacionada con lo contigo, alguien que tiene hipo, por ejemplo, pues se va a sentir súper relacionada con Marlene, que es lo que le ha estado sucediendo, porque hablamos el mismo idioma, entendemos lo mismo y sentimos como que ya nos conocemos porque padecemos de lo mismo, ¿no? O sea, eso es padrísimo, este, y Miriam, por ejemplo, Miriam lo está haciendo desde Alemania, y siempre ustedes dos pues siempre están entre las reclutadoras de la zona, entonces sí es posible, o sea, es que el internet da lo mismo que estés en Chihuahua, que estés en Alemania, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido ahí tu experiencia, Miriam? Sí, sí, la verdad, yo le tenía miedo a esto del internet, redes sociales y demás, pero la verdad, yo lo que digo es que este negocio es fácil, o sea, se puede hacer de cualquier parte, siempre va a haber gente que esté necesitando ya sea un buen productor, ya sea generar un ingreso, incluso hay gente que quiere sentirse en comunidad, porque se encuentra ya sola, porque ya sus hijos crecieron, o porque no tiene hijos, o bueno, es que hay que encontrar la manera de llegarle a cada persona, o sea, llevar, ahora sí que un registro de esas personas como decíamos ahorita, y todo es posible a través de las redes sociales, con un teléfono en la mano que tenga internet, tú puedes hacer de todo, y algo también súper noble que tenemos nosotros en esta empresa, es que es para todo mundo, porque hay productos para bebés, hay productos para piel seca, para piel grasa, para adelgazar, para tener salud, para todo, o sea, si te fijas, hay un producto para cada necesidad, entonces, eso también a mí me encanta, porque tú puedes ayudar a muchas personas de diferentes formas, entonces, todo es cuestión que abras tu corazón, y para que la gente pueda verte que estás siendo sincera, o sea, que en realidad quieres ayudarlo en lo que está necesitando, ahora, no le tengas miedo a prospectar por redes sociales, tú da tu voto de confianza, yo sé que anda gente que incluso pone otro nombre que no es, y demás, pero tú te vas a dar cuenta, o sea, cuando esa persona te da un nombre y no es, y dijo que era una mujer y resultó que un hombre, porque muchas tienen miedo de eso, no te preocupes, o sea, tú al momento de empezar a platicar con la persona, te vas a dar cuenta, y hay mucha persona buena que vas a conocer, incluso te vas a ser amiga de esas personas que vas a ir conociendo por internet, date la oportunidad, no te cierres, que ya todo cambió, estamos en una época ahorita en la que todo se mueve a través del internet, de hecho, se ve el internet y todo el mundo se vuelve loco, a poco no, o sea, hasta se te ve el Netflix si estás viendo televisión, se te va la llamada telefónica, o sea, se te va la tarea que estabas ahí por ahí haciendo, ahorita el mundo es internet, entonces hay que acoplarnos a la, ahora sí que a la nueva economía, muchachos. Es todo un caos cuando que no se caiga el WhatsApp, porque, ¿qué pasa? El Facebook ahorita que se acaba de ir, era el caos tremendo, ¿no? Y este sí, ¿no? Es una herramienta que nos hace la vida mucho más fácil, que vino a cambiar el comportamiento del consumidor y que si no nos animamos a subirnos a ese tren, ¿no? Donde la gente está, pues nuestro negocio eventualmente va a morir o el alcance que tienes, pues obviamente que es muy mínimo, ¿no? Solamente con tu círculo cercano, el tiempo que le dediques y aquí, ¿no? O sea, yo que vivo en Estados Unidos y con todas las actividades de las niñas y demás, pues encontrar ratitos donde hacer las cosas, de repente, mientras las espero que salgan de la escuela, lo puedo hacer, me levanto más temprano y lo puedo hacer, me acuesto, o sea, cualquier ratitito, así no crean que tenemos todo el tiempo del mundo porque a veces también dicen, ay, ¿ustedes por qué tienen mucho tiempo? No, no es eso, es que tratamos de encontrar esos pequeños espacios, ¿no? Para poder ir haciendo las actividades, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una meta muy clara, ¿sí? Tenemos qué queremos lograr, sabemos que Oriflame es un medio excelente para poder cumplir nuestros sueños, una empresa muy noble que en todo momento nos apoya, estrategias, bonos, o sea, que tiene, como lo dicen ellos, ¿no? O sea, ahorita la función, ¿no? De que ayudarte a ti a encontrar tu lugar feliz, ¿no? Así como tú lo sueñas, como tú lo pintas, cada, para cada quien es, es diferente, pero tienes que tener ese sueño, ¿no? O sea, que tan, es para mí, o sea, de ahí parte todo, ¿no? Cuando tú tienes algo ardiendo dentro de ti que dices, yo no me voy a, en mi caso, yo no me voy a perdonar nunca, ¿no? El tener que llevar a mis niñas a una guardería cuando sé que yo lo puedo hacer aquí, ¿sí? O sea, ¿qué te motiva, tía? Sí, sí, exactamente. La ventaja es que tú eres dueño de tus tiempos aquí, porque no les pasa que, bueno, las que hemos tenido, que en este caso las tres hemos tenido un empleo tradicional, hay muchos tiempos muertos en el trabajo. Ay, sí, qué horror. Ajá, o sea, y decías tú, bueno, y si estuviera en la casa ahorita pudiera estar haciendo, o sea, algo de la, adelantándole a la comida en lo que estoy aquí esperando, por ejemplo, en mi caso que yo traje en el aborto, en lo que estoy esperando que sean las muestras migueridas, este, o terminar el análisis, pues yo pudiera estar haciendo otra cosa en la casa. Y esa ventaja sí la tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque, como dices, o sea, en ratitos, tú te puedes organizar, o sea, incluso si ahorita tú estás trabajando, si ahorita tú estás estudiando, te aseguro que por ahí tienes tiempos en los cuales los puedes dedicar a tu negocio en Oriflame. Y así a ratitos. La hora de ir en la escuela. Por ejemplo, Nan, que hace muchos videos mientras está en la fila esperando a los hijos y les ha de partir con los videos. Por ejemplo, a veces me ha pasado que estoy en la cocina, no estás cocinando y estás hablando por teléfono con algún socio. Entonces, ahí estás haciendo las dos cosas a la vez y las estás haciendo bien y le estás sacando provecho a la, tanto a tu negocio como al avance de la casa. Sí funciona, o sea, de verdad que el negocio, quien me diga que el negocio no funciona, miente. Quien diga que el negocio no es para todos, miente, porque es para todos, para todos, como decía Miriam ahorita. Me hiciste recordar algo muy importante, Miriam, ayer estaba viendo un video en TikTok precisamente de una persona, una chica influencer súper famosa, ¿eh? Ay, véanla, Rosy Bella se llama algo así, Rosy Bella en TikTok, se maquilló lindísimo, pero le estaba viendo su carita y está llena de marcas, muchas marcas, donde de verdad, chicas, no tomamos en cuenta qué nos estamos poniendo en nuestro cuerpo. Entonces, yo estaba atacada cuando la veía porque yo decía su cara, sin maquillaje, se ve muy mala, pobre, pero no por criticarla, sino porque se está dañando su piel y no se está dando cuenta que los productos que está utilizando, sabe Dios que se está embarrando. Entonces, ahí es cuando uno entra y dice, híjole, no, que a mis amigas no les pase, o sea, que a mis amigas conocidas a quien me tope, tengo que compartirle lo que de verdad funciona porque la calidad de nosotros es buena, o sea, es muy buena, no te va a dañar, no te va a hacer daño, que si la amiga que tiene, como decías ahorita Fabi, el hipotiroidismo, o sea, yo sé que la malpiedad le va a ayudar, yo sé que el omega le va a ayudar, ¿por qué no contarlo? Si no lo estás compartiendo, estás dañando, al contrario, estás haciéndole el mal a otras personas porque te lo estás quedando tú, entonces, es importante que compartamos, si la persona le gusta, le parece que bueno, y si no, no pasa nada, sigue tu vida, no te claves, pero no nos quedemos calladas. No, el trauma total, yo por eso siempre digo, para mí es un, para no compartir Oriflame es pecado, o sea, así, o sea, pecado literal, o sea, si la otra persona no quiere, bueno, ese ya va a ser problema de ella, de él, o sea, no es mi problema, no, mi tarea es compartir esto, que ha sido tan bueno para nosotros, como también puede ser tan bueno para ti, pero esa confianza, o sea, se va ganando en la medida que tú vas probando el producto, sí, que te das la oportunidad, o sea, date la oportunidad de probar el producto, mira, prueba el jabón aclarante que está súper económico, o sea, prueba, no te decimos que te compres los 100 puntos en un principio, no, pero es necesario que tú tengas tu propia experiencia con la cremita universal que viene en súper descuento, con el jabón aclarante, con el limpiador, eso te va a ir dando esa confianza, eso, vaya, nosotros ahorita estamos enamoradas, pero empezamos sin conocer, o sea, con desconfianza también, o sea, pero es, date esa oportunidad en la medida que tú te vas involucrando tanto con el producto como con la empresa, aprendiendo sus valores, aprendiendo las capacitaciones y todo más, todo eso te va llenando a ti de seguridad y entonces ahora sí lo puedes transmitir con energía y con emoción, ¿no? Y yo creo que cometemos el error de pensar, ¿no? Que eso llega solo, ¿no? O sea, que simplemente va a llegar y decimos, antes de querer pasar el proceso, decimos, no, es que a mí no se me dio, Oriflame no se me dio, o sea, y ni el primer venido hizo. Es que la verdad, Oriflame es para todos, pero no todos somos para Oriflame, ¿por qué? Porque esta empresa es tan noble que da para mucho, pero hay que trabajarle, como decíamos ahorita hace rato, entonces, si a mucha gente sí se le da, porque a ti no, ¿cuál es el problema, Oriflame o tú? Oye, aquí, mira, aquí Angie en el Facebook nos dice 100%, estoy en la lavandería aprendiendo con ustedes y muy feliz, porque tengo menos de un mes de Oriflame y voy a cerrar el 6% y faltándome menos de 80 puntos para el 9. Go, Angie, go, go, Angie, go, vamos por el 9. Tenemos todavía 3 días. Ahorita hacemos, ahorita no te preocupes, ahorita cerramos ese 9% porque hay bonos, imagínate, está el bono de 1,000, no sé si es voluntario o no, pero bueno, al menos el de 1,500, hay que ganarlo y el bono de, está el bono elite y el bono de los 3 reclutados, entonces, hay mucho, hay mucho dinero, no Angie, no, vamos por ello, vamos por ello. Entonces, así. Oye, y los premios, los premios de reclutamiento que están buenísimos, yo ya me los haré. Ya sí, ya, ya, oye, todo voluntario. Hay de uno ya de todo, porque Oriflón se le pasa regalando unos que bolsas, que relojes, pero me da mucha emoción seguir ganándolo. Y aunque me sea el mismo premio el que escoja, por ejemplo, los audífonos urbanistas que están buenísimos, ya los he elegido como 3 veces, pero me encantan, y como me gustan, me gusta darlos de regalo, o sea, a mis sobrinos, o así, cuando yo sé que cumplen años, que los necesitan, porque está buenísimo. ¿A poco no les gusta ganar premios? A mí me encanta ganar premios. Oye, es que uno no se tiene que quebrar la cabeza en qué promociones poner para abrir tu negocio, para explotar el negocio, o sea, ya la empresa lo hace, nada más que tú lo compartas, que tú lo hagas, porque recordemos que es nuestro negocio, chicas, sí, ya tienes un negocio en tus manos, y lo puedes desarrollar. Totalmente, ¿no? Entonces, yo creo que es súper importante, ¿no? Empezar por creértela, ¿no? Yo creo que esa parte es importante, ¿no? Tomar con seriedad el negocio, ¿no? Y conocer mi punto de partida, o sea, estoy en esta, cada campaña es como que para mí un escaloncito, ¿no? O sea, yo siempre me pongo metas de 500 puntos más, mil puntos más, o sea, no crean que las metas tienen que ser algo impresionante, ¿no? O sea, pero es algo que te va llevando, tú tienes tu meta a largo plazo, pero cada campaña es la oportunidad de ir a dar dos, tres pasitos de bebé, o un pasito de bebé, lo que sea, que a la larga te va a llevar a eso. Entonces, tengamos bien definido, ¿no? Nuestro punto de partida, tengamos a dónde quiero cerrar en esta campaña, y lo importantísimo es conocer cuáles son las actividades clave que me van a llevar a la meta, ¿no? Y para mí, la clave es toma como prioridad tus primeros días, o sea, sé que terminamos bien muertas el día de cierre, pero para mí, sábado, domingo y lunes, son de inicio de campaña, son así de que full, o sea, no hay más. Sí, sí. De ahí, de tu cierre, de tu arranque, ¿no? O sea, no puedes pretender, ¿no? Que un negocio va a crecer sin todo tu esfuerzo, sin todo tu alma, sin todo tu corazón, o sea, no. O sea, a muchos lo dejamos, cuando, ah, cuando me sobre tiempo, o sea, en tu lista de prioridades está todo, y abajo, ah, sí, Oriflame, y recordemos que este negocio es de gente, porque es de, es de, de dar movimiento al producto de Oriflame, nos pagan por eso, que la gente consume el producto, que el producto se venda, entonces es bien importante, reclutar, traer gente nueva, siempre, siempre, ¿cómo? Antojándolos a usar el producto, ayudándolos, y también retener, a esa gente que tú ya tienes, que no se te vaya, a darle buen servicio, antojales el producto, que sigan consumiéndolo, y reactivar, o sea, esa gente que ya tiene un tiempo sin grabar pedido, pues, tráetelo de nuevo, porque ya conoce el producto, ¿no les ha pasado que cuando la gente conoce el producto, es más fácil que vuelvan a grabar un pedido? Yo es la primera pregunta que hago a los nuevos, que estoy contactando, cuando estoy prospectando, y me dicen, oye, si quiero, o sea, me antojan esos productos que dices, de la empresa sueca, y sustentables, y entonces yo les hago la pregunta, ¿ya has usado los productos de Oriflame? Si me dicen que sí, ya estoy del otro lado, porque ya sé que el que usó una vez el producto de Oriflame, se enamoró del producto. Ya quedó picado, como decimos. Oye, por ejemplo, me estaba acordando ahorita de, vi una capacitación de Pamela Iguarra, por una de sus chicas, creo que era Cintia, y Alondra se llama la otra, o sea, nuevita la chica Alondra desde cero, y esto va para los nuevos, si tú eres nuevo, puedes ganarte 50 mil pesos, lo que ella proyectó, 50 mil pesos con los bonos que comentabas ahorita, Fabi, los bonos feliz, y todos los que van avanzando, en cuatro catálogos, o sea, yo me quedé, ¿en serio? O sea, estás hablando de 84 días, ponle, en 84 días, te vas a estar ganando en ese lapso, 50 mil pesos, dime tú, si no es un gran negocio, dime tú, no funciona, y eres nuevo, o sea, es un cero, un cero por ciento que va entrando, que va llegando nuevito, claro que puedes, así que si tú estás viendo el video ahorita, si estás viendo el video y te interesa, bueno, pues mándanos un mensaje, y te explicamos, como me imagino que está incluyendo, las bonificaciones del 21 por ciento, del 18 por ciento, ¿verdad? Entonces, sí, ahí, eso y más, ¿verdad? Dependiendo cómo tengas tu red, así como, es el ingreso que tenemos cada 21 días, que es facilísimo, o sea, ahí, ahí lo haces facilísimo, 17 veces al año, déjenle chismeamos, que por cierto, ya cierra catálogo, y el próximo, la otra semana, ya va a empezar el tin, tin, oye, como el TikTok, ¿esto es real? o sea, literal, ¿no? Está de, está de, de no creerse, entonces, sí hay, hay mucho, eh, y, y, y otra parte, parte de, de que a veces no nos la creemos, o sea, estoy segura que nos están escuchando, y algunas se van a estar diciendo, ay, no, pero es que ellas, o sea, las de Pamela, entonces, empieza, es lo más importante, o sea, ¿cuáles son esas creencias, que me están el día de hoy limitando, que, a que yo decir, no, es que yo no, o sea, cámbiale tantitito, ¿no? a tu, a tu frase, y por qué yo no, exacto, y por qué yo no, o sea, si ellas pueden, si aquí en Oriflame, no, como dijimos, no hay distinción, todo mundo puede ser, o sea, ¿por qué yo me estoy excluyendo, y me digo, que yo no puedo, no te voy a decir, que va a suceder de la noche a la mañana, ni que es magia, ni que nada, no, pero es posible, es, claro, hay que trabajarle, pero, es posible, o sea, ahí están los bonos para todos, los premios para todos, si tú no te los quieres ganar, pues es tu problema, pero si tú quieres ganártelos, todo es posible, sí es posible. Oye, de todas maneras, trabajamos para algo, o sea, si eres empleado, trabajas para un jefe, si eres ama de casa, pues trabajas para tu familia, ¿no? Entonces, tienes que entender esto, que el negocio, si tú lo trabajas, te va a dar también, igualito que lo que tú le pongas, y qué mejor, que sea para ti, y que sea para tu familia, y que el negocio, yo no me voy a cansar de decirlo, es heredable, chicas, heredable. Sí, como tú dices, Marlene, los cuatro meses se van a pasar, sí o sí, porque el tiempo pasa volando. Volando. Si tú quieres ganarte esos 30, 50 mil pesos, tú decídelo, porque igual los cuatro meses se te van a pasar como agua entre los dedos. Sí. Oye, luego tenemos muchas herramientas muy padres, que ya la empresa nos da como para tener el negocio bien visible, o sea, yo no puedo entender que alguien me diga, o sea, no me he metido a mi aplicación, o sea, cuando alguien me dice, ay, es que no he entrado a la computadora, no he entrado a ver mi reporte, no he entrado a ver la aplicación, o sea, me da el patatús, o sea, neta, o sea, todos los días tenemos, imagínate, tenemos una cafetería, no entro, no sé cuánto hay en la caja, me salgo, no sé cuánto entro a la caja, o sea, nadie en su sano juicio haría eso, o sea, todo el mundo tiene que checar cómo entro, en la mañana tenía yo 300 puntos, perfecto, cerramos con 350, ahí vamos, órale, la otra campaña, empiezo con 400, termino con 600, absolutamente todos los días, o sea, todos los negocios son celosos, requieren atención, Oriflame nos lo da todo, o sea, porque es el sugar daddy perfecto, pero requiere de mi atención, requiere de mis cariños, requiere de mis mimos, o sea, no lo puedo ignorar, y pretender que en semana tres, yo voy a tener ahí un puntanal, padre, o sea, no. Oye, Fabi, es que es nuestra secretaria, o sea, literal, ¿Virtual? ¿Qué cree? Sí, oye, virtual, no sé qué, no anda de chismosa esta secretaria, no hay que pagarle, pero es buenísima, bien útil. Anda de chismosa, y esas aplicaciones se gastan un dineral, o sea. Ah, no, son desarrollos costosísimos, costosísimos. Y a nosotros cero, nosotros cero. Las, las, o las otras aplicaciones, por ejemplo, para el, el, el test de la piel, este, las que teníamos de, de, de perfumista, todo eso, son inversiones carísimas, o sea, ahorita nos acaban de lanzar una, una nueva aplicación también, o sea, mucho más, mucho más dinámica, o sea, la empresa le apuesta a todo lo que es tecnología, porque sabe que, que ahí está el mundo, ¿no? O sea, ahí, ahí es donde, donde debemos de moverlo, entonces, imagínate, o sea, ya nos dan el producto, el inventario, las promociones, las herramientas tecnológicas, ¿no? Como aplicaciones y demás, ¿qué me falta a mí hacer? Usarlas, 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 criatura, usarlas, ¿no? Y eventualmente, vamos a ir construyendo, ¿no? Eso, eso que queremos lograr, ¿no? Ahora, yo sé que a lo mejor, cada, cada meta que te pongas, a lo mejor no la vamos a alcanzar en cada campaña, a ver veces que sí, créeme, yo creo que, de todas las veces que me pongo una meta por campaña, o sea, yo creo que lo culpo el 30%, pero no me importa, porque siempre hay un avance, ¿no? Ya sea en un avance, a lo mejor en un principio es avance en desarrollo de habilidades, o sea, no lo ves inmediatamente en un nuevo nivel o en puntos, pero estás desarrollando la habilidad de grabar un video, ¿no? Desarrollando la habilidad de contactar a una persona, o sea, todo, todo lo básico, para que entonces se pueda dar todo lo demás, entonces, no te rindes tan fácil, o sea, no, 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 no esperemos un resultado microondas, microondas, que se va a dar de la noche a la mañana, todo requiere tiempo, esfuerzo, su cocción, ¿no? Este, para que pueda entonces salir, entonces, la mayoría de las personas que no logra sus metas, es porque se rinde demasiado pronto, ¿no? O está simplemente esperando, hay gente que conozco que tiene añales, pero sin hacer nada diferente, o sea, le sigue diciendo, hoy hay que hacer un video, ay, no, así, o sea, o sea, ¿verdad? No porque tengas 10 años en la empresa, quiere decir que vas a ser exitoso, o sea, necesitas estar invitando. O también invitan a 3 al catálogo, y quieren que los 3 se recluten, o sea, tampoco, o sea, hay que invitar al catálogo muchísima gente, no sé, 30, 50, 60, todos los que puedas, para que 3 o 4 se decidan en ese catálogo, o deja tú, se deciden hasta el que sigue, entonces tú desde ya, ponte a invitar, 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 no esperes que todos se vayan a querer, ya a grabar su pedido, comprar todo en origen, pero sí, poquito a poquito, o sea, invítalos, luego les vuelves a recordar, o les antojas con un videíto ahí, por ahí medio escondido en algún mensaje que le mandes, o en los estados de WhatsApp, o en las historias de Facebook, acuérdate que la gente, somos bien chismosas, pásale algún, algún chismecito de vida personal, me pasé por acá, y luego, pum, un video de algún producto que a ti te guste mucho, y la gente lo va a ver, ¿por qué? Porque está al pendiente de que estás haciendo, ese es el chismecito, entonces los vas antojando, del producto. Así es, acá, acá ya, ya me empezaron a decir, ok, ya Lili dice, no, yo siempre veo mi aplicación, muy bien, muy bien. Perfecto. Te extrañamos Lili, te extrañamos, que te mejores, que te mejores, este, pero listísimo chicas, y bueno, y pues como es semana de cierre, yo creo que hay, hay que irnos al cierre, ¿no? Y por cierto, vámonos a hacer esos contactos, recordarles que hay que reactivar. Tomando números, restando números. Está buenísima la reactivación. Tenemos reactivación, hoy, de hoy, miércoles al viernes, tenemos el, este, las ofertas de, de Primera, que están buenísimas, tenemos el, el producto que te puede, el premio que puedes reclamar en campaña 5, si haces tus 100 puntos ahorita, tenemos literal premio por todo, ¿no? O sea, podemos tener los lentes, que quien hizo 50 puntos la campaña pasada, hace 50 puntos ahorita, con eso, entonces, en Oriflame nunca pierdes, siempre es un ganar, ganar por donde le veas, entonces, no, no pierdas tu tiempo, te, te gastas más en el súper, ¿no? Que de ir al, al, y la calidad, obviamente. Todo lo que te intoxicas, con lo del súper, por Dios, no, no lo hagas, cuida tu familia, cuida tu salud, y la de tu familia. Oye, estaba viendo que, bueno, salió ya el chisme, que hay ahorita un brote de Guillain Barré en Tlaxcala, ¿no? Y que es por una bacteria que, de la comida, o sea, del pollo, o sea, que se encontró, imagina, entonces, estamos expuestos a muchísimas cosas allá afuera, ¿verdad? Entonces, cuidemos, ¿no? Cuidemos bien la calidad, qué nos ponemos, qué comemos, este, de dónde lo obtenemos, o sea, hay que ser mucho más conscientes, ¿no? Y hay que consumir wellness, para que nosotros tenemos un este fuerte. Es correcto, es correcto, entonces, no sé si quieran, tengan algún último consejo, chicas, para este, para este viernes. Échele todas las ganas del mundo, si la habían flojeado el resto de los días del catálogo, acuérdense que estamos miércoles, si se puede, vamos por esos puntitos extras, esos premios, y haz tus metas desde ya, ¿qué te quieres ganar el próximo catálogo? La próxima campaña, ¿cuánto dinero quieres ganar? ¿Cuánto quieres tener de aquí a cuatro meses? Como dijo Marlene. No te rindas, porque el que no habla, Dios no lo oye, y si tú, por cien puntitos, como ahorita, no me acuerdo quién, Angie, creo que fue la que dijo, que le faltaban ochenta puntos. Ochoenta puntos, ahorita, pero ahorita lo tenemos. Sí, porque tienen que salir, y a veces uno se queda callado, y por eso logra sus niveles, así que, luego, luego levanta el mano con su líder. Sí, ese es súper importante, ¿no? O sea, aquí nosotros estamos para apoyarlos, dos cabezas siempre piensan mejor que una, o sea, algo se nos va a poder ocurrir, y este negocio, lo más padre, ¿no? Para mí, es la comunidad, o sea, es hacerlo en juntas, ¿no? O sea, es vivir esa emoción, y ver cómo todos al mismo tiempo vamos alcanzando metas, objetivos, venciendo miedos, rompiendo limitantes que tenemos, esa es la, lo que nos hace muchísimo más fuerte, ¿no? Como equipo, ¿no? Y bueno, pues Oriflame que siempre está promoviendo esa parte de la comunidad, pues, excelente como siempre, yo aquí me quedaría toda la tarde hablando con ustedes, pero ya, hay que dejarlos ir a los demás, a que sigamos compartiendo, ¿no? Nuestra experiencia, hay que ir por nuestros tres reclutados, para poder ganarnos esos mil quinientos pesos, hay noche extra con dos reclutados, así que hay que seguir trabajando por eso, hay que irnos, hay que seguir arriba, ¿no? Con esos dos reclutados, y bueno, pues ya saben, cualquier cosa, contacta a tu líder, contáctanos si te quedó alguna duda, y un placer, nos vemos el próximo miércoles, un fuerte abrazo. Éxito. Gracias.